Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Los listos. Los pretenses. Si es que los dos se van a quedar con las ganas. que se escuche el aplauso para el equipo les agradecemos que hayan estado con nosotros y el aplauso para nuestros pilotos síganos en Facebook Muchas gracias la saluda por favor por las salidas laterales la salida es por las salidas laterales fuerte aplauso para despedir a nuestros pilotos Superfrog 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 El Ejército El Green Devil Por su patrón y Escoleta En el cierre de las jornadas de hijas del 2017 El Green Devil El Green Devil El Green Devil El Green Devil